Tus ojos brillan con el sol que mi vida dejó Hoy día suelo recordar pecados frente a Dios Olvidando el reloj, crecería sin tu muerte Podría escuchar tu voz hasta estando en Marte Mira mis pies con llagas, el desierto es gigante Como nuestra distancia, un gran punto aparte Mujeres bellas siempre son decepciones, mutantes No hay plan B que salve a este reo del camino más difícil Considero configurar en mi vida la crisis Calaveras como misfits, temporada gris pa' David Sin fin, continuo, no entiendo el exilio Todo era tibio los domingos, aquí es como Siberia En el mismo cuarto antiguo, olvido eterno como las edades Imagino tus palmas cuando escribo y tú lo sabes Esos raps sin maquillaje, drag, imágenes mentales Páginas en blanco, imaginar paisajes, apariencias No me sirven, la transparencia invisible A veces se hace entre vacíos, comunicación, telepático El pase base devuelve el coraje mío Hablan de sabiduría y sonrío, estado despierto y dormido Vivo un proceso constante, he cambiado la piel No soy el de ayer ni el de antes Soy aquí en el presente, enfrente de ti Soy uno, enfrente de mí también Soy fiel irónicamente a mis cambios y que A veces al 5%, a veces al 100 De mal a bien cambiante me aferro y tiro el ancla abajo Si la marea sube, estar firme es mi trabajo El tiempo trajo un clima mejor bajo el plan Del destino atino o miro y sufro distraído Los días pasan, yo trato de apaciguar el ruido Mentiras siempre puedes tu decir o también evitar Sabrás que es verdad cuando a ti te vengan a tentar De todo te vas a acordar, luego vas a proceder Hacer lo que debiste hacerte siempre El futuro lo decide el futuro mismo, mismo Netas son letras son ritmo K-pop o lo que sea, tenemos la panacea Quiero que el que no veas se lo crea, al menos esa es la idea Yeah, volver a enfocarme en mi labor cada lunes Los triunfos del ego serán crímenes y no impunes Encontrándote, te unes a lo simple y a lo comunes Si te enfunden miedo, lo no te hicieron, no te importunes Tú eres más que quien estás, segurísimo que serás Perderás horas pensando si acaso eres capaz Con la paz estás con paciencia Y de eso me sale la importancia Estoy ansioso pero no de ansiedad, sino de ansia Yeah, flowin' de pieza con todos los cabronazos Sol que me guía y tengo el tigre en mi brazo Afuera suena un balazo porque ya no hay caso A mi energía fluye con mi voz sentado en el ocaso Te espero en mi alcoba, tu voz el aliento me roba Porque me sale del cora, llevo esperando por horas La persona que se busca soy yo Suena un fantasma en el micrófono, voy dejando un rastro Encuéntrame en el pasto, soy un buen chato Aunque a veces soy nefasto La pena arrastró, ahora sigo otro capítulo Me encuentro solo, miro al cielo, al centro de este círculo No sé si pasa rápido, pero es lo que calculo Amigos siempre quedan, me acompañan, no lo dudo Seguiré pensando siempre en ese desayuno Me levanto y pienso en todo lo que quise y no se pudo Magic Pulse Flame, mi libro en el ciclo del sol Aquí el rey, natura arquista, la ley, la pista está el rayo, ey Programa los símbolos, desde los gramos a sonámbulos Yo vivo durmiendo en la madriche, tras el tarot de los Celtic voy En el orden, mi geometría magnética, de esta letra magnífica soy El bueno y el malo, destábido, empírica, Freud Ando listo y se le va de la pista a este corazón A la vista, mi flow, el halcón Poniendo la planta al balcón Me dedico al color, cual photoshop Cambiando la historia como Gorbachov El Sánchez, el super, emona, el hip hop Estricto como el frío en Moscú Quiero en el Kremisoo, un hombre ilumina la ciudad Como escrita en un Zeppelin, boo La noche es tuyo, por aquí es más piola como buscar en Yahoo El C es la cribi, mixtape es el crew Un espejo vibrando en el cosmos Buscando el presente en el ritmo Cada letra es un himno y cada cosa yo mismo, bro ¡Gracias!